Asimismo, a unos 20, 30 metros aproximadamente de la residencia de la víctima, fue atacada a tiros. Miguel Aristides Arguello Pisani, de 51 años, cayó muerto frente a la vivienda de su vecino, exactamente. El mismo acababa de llegar a su residencia y se dirigía hacia la casa del vecino cuando fue atacado por un solitario sicario, de acuerdo a lo que se maneja hasta el momento. Testigos presenciales del hecho manifiestan esa situación. Una sola persona que se desplazaba a bordo de una motocicleta llegó a asesinarlo prácticamente en pleno centro de Pedro Juan Caballero, a escasos 50 metros del hospital regional de esta capital departamental. Vamos a tener conocimiento con relación a las circunstancias del hecho con el comisario Cristian Figueredo, jefe de la Comisaría Primera Jurisdiccional. Comisario, ¿podés explicarnos en qué circunstancias se produjo este hecho? Buenas noches para vos y su respetable y distinguida teleaudiencia. Así mismo como estabas mencionando, esta persona se está dirigiendo a su casa, aproximadamente a 20 metros antes de llegar a su residencia. Se le acerca, según el testigo, se le acerca a una persona a bordo de una motocicleta de mujer color negro, sin casco protector, y efectúan varios disparos contra la humanidad de este ciudadano que cayó prácticamente abatido ahí en el lugar. ¿La víctima cuenta con antecedentes? Efectivamente, la víctima es Miguel Aristides Arguello Pizani, de 52 años de edad, que tiene antecedentes por tráfico de drogas, año 2015, según el sistema informático de la Policía Nacional. ¿Pretendía comercializar cerca de 100 kilos de cocaína en aquel entonces, en el 2015? Bueno, los detalles de su antecedente todavía no puedo manejar, estamos en una etapa muy incipiente, ya los investigadores van a estar realizando eso. Sí, en la cuadra se tiene el circuito cerrado para ir avanzando en la investigación. Ya con relación al motivo, lógicamente, por lo reciente del caso no se tiene todavía nada. Efectivamente, como he manifestado, un hecho reciente, y se están recabando los datos. En este momento, el cuerpo fue derivado hasta la morgue para verificar cuántos impactos recibió esta persona, pero sí, personal técnico de criminalística levantó varias vainillas serie de percutía calibre 9 milímetros. Fueron 16 vainillas las recogidas por personal de criminalística. Así mismo. Vale, muchas gracias, comisario. Los datos preliminares que estamos manejando con relación a este nuevo caso de sicariato que se produce aquí en el departamento de Amambay, Javier. Pese a la presencia de efectivos policiales, justamente se reforzó la seguridad, pero eso prácticamente es en teoría, porque siguen ocurriendo hechos lamentables aquí en la capital de Amambay, Javier.